Agrupación Musical Venezuelan Power presenta Hola comunidad, arroja el dios participando con un canto mariano Oíren de las Mercedes, patrona de los cautivos y deseo de corto amor por tu pueblo aquí reunido y lea el Señor Jesucristo que nos libre del pecado del odio y de la injusticia para estar siempre a tu lado Oíren de las Mercedes, patrona de los cautivos y deseo de corto amor por tu pueblo aquí reunido y lea el Señor Jesucristo que nos libre del pecado del odio y de la injusticia para estar siempre a tu lado bendita sea la Virgen de la Iglesia, bendita sea la Madre de Dios bendita sea la Reina del Cielo, la Madre del Salvador bendita sea la Virgen María, bendita sea la Madre de Dios bendita sea la Reina del Cielo, la Madre del Salvador oíren de las Mercedes, patrona de los cautivos y deseo de corto amor por tu pueblo aquí reunido y lea el Señor Jesucristo que nos libre del pecado del odio y de la injusticia para estar siempre a tu lado oíren de las Mercedes, patrona de los cautivos y deseo de corto amor por tu pueblo aquí reunido y lea el Señor Jesucristo que nos libre del pecado del odio y de la injusticia para estar siempre a tu lado bendita sea la Virgen María, bendita sea la Madre de Dios bendita sea la Reina del Cielo, la Madre del Salvador bendita sea la Virgen María, bendita sea la Madre de Dios bendita sea la Reina del Cielo, la Madre del Salvador bendita sea la Madre del Cielo, la Madre del Salvador ¡Gracias!